Nuestra historia es una historia que es muy digna de contar Y por eso, compañero, la tenés que aprovechar De la mano, con el débil, con trabajo y lealtad La llevamos en el pecho, nuestra honra y dignidad De la mano, con el débil, con trabajo y lealtad La llevamos en el pecho, nuestra honra y dignidad Llegamos unidos, cuidemos el gremio La misma consigna será nuestro premio Sigamos luchando, salvemos al gremio Nuestra militancia será nuestro premio Sigamos unidos, cuidemos el gremio La misma consigna será nuestro premio Sigamos luchando, salvemos al gremio Nuestra militancia será nuestro premio Con trabajo y lealtad Nuestra honra y dignidad Honra y dignidad Tu historia, tu historia, tu historia es Mi gloria es, mi euforia Mi historia, mi historia es, tu gloria es, tu euforia Vamos CPL, lucha CPL Fuerza CPL, lucha CPL Vamos CPL, lucha CPL Fuerza CPL, lucha CPL ¡Gracias!